Vamos a verlo de esta manera, vimos 15 minutos, tal vez 20, de un equipo más o menos accionar, empezar ganando, pero luego el equipo se cae y llegamos a ver prácticamente sin ideas en el terreno de juego. Sí, sabemos que aquí es una cancha difícil, pero nosotros vinimos a hacer nuestros trabajos, no se nos dio, pero como le digo, esto es seguir trabajando toda la semana y esto no acaba, vamos a seguir luchando porque el puerto merece estar en primera y así va a ser. Carlos, ¿cuál fue la idea del técnico para hacer el frente a este partido? No, el profe nos dijo que íbamos a ir al frente siempre, a proponer, a buscar el gol, pero hoy no se nos dio y creo que vamos a seguir trabajando, como le digo, esto es de trabajo y de trabajo, pero el equipo creo que se siente tal vez un poco, en la posición que estamos, ¿cómo te digo?, se siente un poco indigustado, sí, impresionado, pero nosotros vamos a seguir luchando, 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 porque como le digo, el puerto merece estar en primera y el aficionado porteño que viene hasta acá a vernos no merece esto, merece más y vamos a tratar de demostrárselo.